¿Sabes por qué no tienes palabras para hablar con tu mujer, para ayudarle? ¿Sabes por qué no tienes palabras con tu hijo en esta crisis que tiene? ¿Sabes por qué no tienes palabras para ti mismo? Porque las únicas verdaderas palabras que se pueden decir en el sufrimiento, en los problemas, para ayudar, para amar, para consolar, son las palabras que hemos recibido de Dios. Y las habemos experimentadas verdaderas porque se han cumplido en nuestra vida, en nuestra carne. Entonces, como tú siempre, por tu soberbia a las palabras de Dios, opones tu incapacidad, tu pobreza. No tienes palabras serias para decir a nadie, como Zacarías que ha quedado mudo frente al anuncio del ángel. Porque Dios lo había visitado en la esterilidad de su mujer, en su misma infecundidad, en la incapacidad de dar frutos. Un hijo es imagen del fruto del amor. Exactamente allí está la buena noticia para ti. El Señor viene a curarte realizando exactamente donde tú eres incapaz, impotente, inútil, fracasado, muerto, el milagro del amor. Porque solamente quien ha experimentado el poder de la palabra de Dios que se hace carne en frutos concretos y reales del amor, puede hablar las palabras de Dios, ser una buena noticia, creíbles para los demás.